Muy buenas tardes amigos, lunes estamos iniciando una nueva semana por supuesto con muchísima información climatológica en donde quiero comentarles que se prevé que por lo menos tres días consecutivos sobre el puerto de Mazatlán estarán predominando condiciones de cielo de parcialmente despejadas a mayormente nubladas. Sobre Culiacán los valores de temperatura se estarán manteniendo desde los 23 hasta alcanzar los 36 grados centígrados, mientras que en los Mochis, Sinaloa, martes, miércoles y jueves estarán predominando condiciones de cielo bastante despejadas. En Ciudad Obregón, Sonora, el día de mañana amaneceremos con una temperatura de 23 grados centígrados, pero ya en el transcurso de la tarde sobre la capital sonorense las máximas estarán alcanzando hasta 37 grados. Y por otra parte amigos les comento que el ciclón tropical denominado Rachel continúa sobre las aguas del océano pacífico. En esta ocasión este sistema se localiza a más de 780 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y mantiene un desplazamiento hacia el norte a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Genera vientos de 95 y rachas de hasta 110 kilómetros por hora y debido a su circulación está arrojando desprendimientos nubosos y manteniendo presencia de lluvias de ligeras a moderadas en Baja California Sur. Sin embargo, se prevé que este sistema continúe debilitándose paulatinamente en el transcurso de las próximas horas. Y por otra parte, una zona de inestabilidad continuará afectando el noroeste, norte, el occidente y la mesa central, manteniendo nublados y lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica. De hecho, este mismo pronóstico se está prolongando hacia el oriente, sur, sureste y la península de Yucatán. Esto debido al paso de la onda tropical número 32 y 33 de la temporada. Y finalmente, frente a las costas del estado de Oaxaca se encuentra una zona de baja presión, la cual hasta estos momentos presenta un 20% de potencial para evolucionar a ciclón tropical durante las próximas 48 horas, por lo que continuará en estrecha vigilancia. En estos momentos, en gran parte del estado de Sinaloa se mantienen condiciones de cielo de parcialmente despejadas a mayormente soleadas, mientras que en el estado de Sonora las temperaturas van cambiando desde los 35 hasta alcanzar los 38 grados centígrados. Demos ahora un breve recorrido a lo largo y ancho del país, donde Chihuahua, Chihuahua se mantiene con 27 grados, mientras que al noreste están predominando nublados parciales. En el Centro México Distrito Federal reporta una temperatura actual de 23 grados centígrados y ya hacia el sur y sureste las máximas están alcanzando hasta 29 grados. Amigos, sin más información, hasta estos momentos me despido de ustedes, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana.